Jorge, todo, absolutamente todo viene bien en este momento. Se pueden contactar tanto con la Cruz Roja como con Red Solidaria. Son muchas las fundaciones que están trabajando en pos de lo que pasa en Salta, pero principalmente Red Solidaria y Cruz Roja. Vamos a seguir, por supuesto, bien de cerca con este tema, pero ahora vamos a cambiar de tema porque volvieron los manteros a Liniers y allí está nuestro móvil con Jerónimo Mura. Jero, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un operativo que comenzó hoy cerca del mediodía, donde más de un centenar de policías estuvo presente en el barrio oeste de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, el último bastión de los manteros que quedaba en la capital federal. Y bueno, los manteros nuevamente volvieron a ser desalojados. Hay que decir que el 14 de febrero empiezan los cursos de CAME, de capacitación, así como los hubo para los manteros del barrio de Once y para los manteros del barrio de Flores. Bueno, va a haber cursos de capacitación para más de 700 manteros, pero el conflicto vuelve a reavivarse. Es por eso que ya está con nosotros Omar Guaraz, quien es el secretario general de la Asociación Vendedores Libres, que representa a varios de estos manteros. Y bueno, primero, Omar, me gustaría preguntarte, ¿por qué sigue el conflicto? A pesar de que están estos cursos, a pesar de que van a percibir un sueldo de 14 mil pesos, más o menos. Así es. No, el conflicto es sencillo de entender. El 12 de enero hubo un desalojo de manteros deliniers, de más de mil manteros. Y el gobierno hablaba de un censo de los manteros deliniers, hablaba luego de los cursos de capacitación que va a dar FECOBA, de tres meses de subsidios a los vendedores, y luego enviarlos a los galpones que se construyó para los manteros de 11, que hoy están desiertos de vendedores porque los predios, repetimos, fracasaron en su objetivo. Hoy todos los vendedores de 11 están en la calle. Y, por otro lado, el gobierno habla de un convenio con sindicatos, donde estos sindicatos potencialmente le darían un trabajo a los vendedores manteros. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el gobierno hizo un censo que lo terceriza, en particulares que vendían en liniers, nos encontramos que con los manteros deliniers que nos venían a ver que no fueron incorporados al censo. Ante esa situación, nosotros hicimos un censo en la CTA de los trabajadores, desde Vendedores Libres, y ese censo arrojó hasta el día de hoy, digo hasta el día de hoy porque se siguen aumentando los trabajadores, 265 manteros o vendores ambulantes deliniers que no fueron incluidos en los censos. Cuando se fueron a censar, fueron rebotados. Entonces, bueno, con ese censo, nosotros fuimos a verlo a Machiavelli en dos oportunidades, y no fuimos recibidos por el ministro. Entonces, este hecho que sea público, que es un escándalo, que hay un censo que hay de todos menos vendedores, esperábamos la presencia del ministro para darle el censo y para que incluya a los trabajos de esto. El gobierno, al negarse, después de agotar todas las vías institucionales, nos vimos obligados en asamblea a tomar medidas de fuerza, siempre dentro del marco de la ley. Y como prometimos hace 10 días, si no hay solución, los manteros vuelven a la calle, los vendores ambulantes vuelvan a la calle, que es lo que pasó hoy. Hoy estuvieron visibilizando el conflicto, vendían aquí en lo que es las inmediaciones de la estación de Liniers, pero, sin embargo, nosotros no vimos un conflicto como el que se vio en once en aquel momento. Esto tiene que ver con algo en particular, porque si bien hubo un tenso cruce, podemos decir, cerca de las 13 horas, donde los decomisaron, no terminó en un conflicto como el de once. No, nosotros días antes sí tomamos medidas de fuerza en Liniers, pero hoy nosotros vinimos a trabajar. Vinimos a trabajar, como dijimos, a tirar las mantas, a que los vendores ambulantes laburen acá, y decir una cosa que es importante para entender. La venta ambulante es legal en la Ciudad de Buenos Aires. El Código Contravencional, en su artículo 83, habla que la venta ambulante es legal y toda aquella venta de mera subsistencia es legal en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que vemos hoy es vendedores rodeados de policía, que no tienen nada que hacer acá. O sea, nosotros estamos trabajando dentro del marco normativo de la ciudad y después un fiscal, Fiscalía 26, vamos a chequear quién es, ordena el desalojo de los vendedores. Nuevamente, un fiscal contravencional que no respeta el marco legal constituido en la... ¿Omar? O sea, acá. Y bueno, hoy vimos que vinieron a desalojar a los vendedores. Eso es lo que pasó hoy, más o menos. ¿Jero? ¿Jero? ¿Y Omar? Sí. Sí, Omar, ¿cómo le va? Eleonora Coul. Eleonora Coul los saluda. No, la estamos escuchando aquí atentamente. Usted dice que hoy la venta ambulante es legal en la ciudad, ¿no? Uno se pone a pensar en el trabajo de los manteros allí en Liniers, en este caso, y del otro lado están los vendedores que en sus negocios pagan todos los impuestos que un mantero, por supuesto, no paga. Entonces, allí hay una desigualdad, ¿no? Mire, esas son dos discusiones por separado. Es decir, la venta ambulante es legal desde el año 2009 y sigue siendo legal. Y hoy los trabajadores que no fueron censados vinieron a trabajar nuevamente y lo volverán a hacer en el transcurso de los días a Liniers dentro del marco de la ley. ¿Por qué no fueron censados, Omar? Ahora, no fueron censados porque, vuelvo a repetir, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tuvo la mala idea, al igual que en Once, de poner a particulares, hacer un censo, particulares vendedores y que, como lo dijimos, por eso lo queríamos ver a Maquiavelli, porque acá lo que censaron eran los que recaudaban para la comisaría. ¿Me explico? Pusieron el lobo en el gallinero y le fuimos a decir a Maquiavelli a quién le estaba dando el censo. Le fuimos a llevar el censo real de los trabajadores. A ver si me queda claro. Y Maquiavelli sigue sin atender a los trabajadores. Ustedes, Omar, entonces, no estaban de acuerdo con la empresa a la cual le terciarizaron el censo y por eso no se sumaron a este censo. No, no se trata de ninguna empresa. Lo que censaron son los punteros, los que le sacaban la plata a los manteros, esa famosa mafia organizada que habla Larreta, que habla el fiscal Sebasco, esa mafia organizada es a quien desde el Ministerio de Espacio Público se le dio el control del censo. Estos muchachos lo que hicieron fue censar desde los punguistas de Liniere, la mechera de Liniere, de todo, menos vendedores. Por eso estamos acá, en este conflicto. ¿Y a los vendedores por qué no los censaron? ¿Porque no quisieron acercarse? ¿Porque les faltaba algún tipo de papel? No, no, los compañeros se acercaron y si bien lo conocían que eran de Liniere, le dijeron vos acá no te censás. Así de sencillo. Entonces, nosotros hicimos un censo y arroja que hay 265 manteros que eran de Liniere y que no fueron censados. Y con respecto al comercio establecido le vuelvo a repetir lo mismo. La mejor relación con los comerciantes. Quizás esto que los comerciantes no quieren a los vendedores no nacen de los comerciantes. Nacen desde las directivas de CAME y de FECOBA. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que los comerciantes quieren a los manteros? A ver. Porque le recuerdo que desde el año 2012 cuando fue el primer megaoperativo de los vendedores hasta hoy en todos esos barrios que fueron desalojados los manteros la venta cayó estrepitosamente. ¿Por qué cayó? Por algo muy simple. Porque los manteros en Florida en Caballito en Once en Cabildo y en todos lugares donde supo haber manteros esos manteros les llevaban un flujo de gente indirecta que terminaba beneficiando a los comerciantes. Yo dudo, Y si los comerciantes hoy no venden... Perdón, pero permítame dudar de esta teoría que usted está esgrimiendo porque la verdad que un comerciante que sabemos lo que tiene que pagar de alquiler... Déjeme terminar, Objetivo de la realidad. Lo que tiene que pagar de alquiler en un local si es que no es propietario de ese alquiler tiene que pagar la luz, los servicios y demás. Tiene que facturar, por supuesto, tiene que competir con un mantero que vende productos sin ningún tipo de factura y sin pagar ningún tipo de servicio en la calle. Dudo que ese comerciante esté contento. No creo que necesite al mantero como gancho como usted está diciendo. Miren, le explico, ¿sabe qué es lo que le pasa a los comerciantes? Que los comerciantes saben que los manteros no los perjudican. ¿Sabe quién los perjudica a los comerciantes hoy? Un mercado... A ver, desde el año 2016 un mercado interno que se va achicando a niveles extraordinarios en nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires un jefe de gobierno que sube servicios, se suben los servicios impuestos a nivel nacional. Eso es lo que está ahogando a los comerciantes. No los vendedores, los vendedores los benefician. Con más razón, Omar, justamente, si tienen suba de servicios es aún más una competencia totalmente desigual y desleal la que tiene el comerciante con el mantero. Usted me está dando más la razón todavía porque como sabemos todos los servicios subieron, el comerciante tiene que pagar esos servicios, tiene que entregar un ticket, una factura, tiene que por lo menos tener una factura de monotributo. el mantero no tiene ningún tipo de factura, no paga ningún tipo de servicio, no paga ningún tipo de alquiler y está usando el espacio público. Entonces, es imposible que podamos compararlos o equipararlos, Omar. Yo le vuelvo a repetir una cosa, el impacto que hace que los comercios caen, el impacto es por la economía de nuestro país. No hay otra explicación y los propios comerciantes lo saben. Y entonces, por eso tenemos que dejar a la procedencia de la mercadería. No, porque los manteros y los vendedores ambulantes, le vuelvo a repetir, están dentro del marco de la ley, del artículo 83 que le permite vender con la única, con el único límite de no compartir con los negocios establecidos. No es la venta ilegal como habla el jefe de gobierno o el fiscal general Sebasco. Eso es falso. No, no. La venta es legal. Ahora, como no, si tenemos un marco normativo le estoy explicando qué permite esto. Entiendo lo que usted me está explicando, pero también entienda lo que una persona está caminando por la calle y le compra un mantero en la vereda que puso su mercadería arriba de una lona que no le entrega ningún tipo de factura. Ya, en ese mismo momento, es una venta ilegal. Después diga, muéstrame, cuénteme el artículo o el marco que usted quiera, pero ya eso es una venta ilegal. El marco legal lo permite. Ahora con el tema que se apunta a la procedencia de la mercadería. No, déjeme que le voy a explicar una cosa. Sí. Para que entiende, para que se informe y quizás cambia ese concepto tan negativo que tiene sobre los vendedores. Difícil, Creo que es por desinformación. No. Pero yo le voy a comentar una cosa. Bueno, déjeme terminar la idea. Es decir, los vendedores compramos donde compran los comerciantes, en los negocios mayoristas. Sí. Esa idea que quiere instalar el fiscal general Sebasco, que es el principal protector de la mafia organizada. No, no, no mezclemos... De que los manteros, de que los manteros, escúcheme, de que los manteros es como que roban camiones, piratas del asfalto. No, señorita, los manteros le compramos en los negocios mayoristas del ONCE. Pero, ¿qué tiene que ver eso, Omar? En los negocios mayoristas. Estamos hablando de la venta. Ahí lo va a entender. Si me deja terminar, si me deja terminar la idea... No, es que yo... En los negocios mayoristas. ¿Sabe cuál es el problema? Que los comercios adheridos a la CAME y de FECOVA evaden el IVA y no le dan la boleta a los vendedores. Bueno, no. Sebasco lo sabe, el gobierno lo sabe. Entonces, en todo caso, los gobiernos... O sea, los vendedores ya pagamos impuestos y si quiere poner en la lupa en quien evade, póngalo en los comerciantes que se quedan con la compra y con el IVA que compran los vendedores en toda la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, evidentemente... ¿Me explico? Sí, quería que usted termine su idea, pero evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo porque no tiene que ver una cosa con la otra, que ambos compren en el mismo lugar a mayoristas no tiene que ver con que después ambos vendan y uno de una manera y otra con otra. Solamente desde el momento que venden sin un ticket o factura, esa venta es una venta ilegal. Y ahí ya no hay marco normativo que pueda hacer cambiar esta historia. Pero no venta... Pero, a ver, en primer lugar le vuelvo a repetir... Nos hemos quedado sin...